Una noche mágica, redonda es la que vivió Liverpool en su casa, Anfield fue un verdadero manicomio y es que los Reds golearon al Barcelona por 4-0 para dejarlos en el camino en su búsqueda por llegar a una nueva final por la Orejona. Dominio Pleno es el que el cuadro de Klopp mostró y es que tal pareciera que quería sacarse la espina tras la goleada en el Camp Nou la semana pasada. Y la feria de goles comenzó gracias a Divock Origi a los 7, luego Vendrini a Wiljnadeum para ampliar la ventaja a los 54, este mismo un par de minutos después para poner el 3-0 y el tan buscado 4-0 definitivo se dio por Origi a los 79. De esta forma el sueño blaugrana se convertía en pesadilla con un plantel que es considerado favorito incluso desde antes de arrancada la Champions. Hoy Liverpool regresa a la posibilidad de obtener una nueva Liga de Campeones toda vez que la más reciente terminó por ser vencido por el Real Madrid.